El se autoconvocó, se unió a la lucha de los muchachos universitarios porque él no estaba a favor de ver la matanza, la injusticia, cómo estaban recibiendo a los muchachos. Él sufrió esta persecución policial, a él lo amenazaron de que si él aparecía en el barrio a él lo iban a matar porque para ellos esa fue como una traición para ellos de que mi esposo se haya unido a la lucha de los muchachos. Donde no recibe sol, no lo sacan al sol, en una celda pequeña con su otro compañero que solo tienen movilidad para ir nada más al baño a hacer sus necesidades. Dormen en una plancheta de concreto con nada más una esponja que ellos tienen para dormir. No les pasan el medicamento, más que solo el que nosotros le metemos, pero se los pasan a los ocho días. Él tiene asma crónica, hernia lumbar, xenocitis. Él tiene muchas enfermedades y el encierro a él lo pone peor. Las comidas se las quitaron, no les están dando de comer. Que los libere, que los libere porque así como le dio el perdón presidencial a los otros reos, que se los dé a ellos porque ellos no son delincuentes. Mis hijas, mis hijas le mandan a ayudar por su padre porque es muy duro para ellas que tienen ocho meses de no verlo.